Y con esto nos vamos hasta la ballena de los inocentes, compa Marcelino, y márquenle compi Badam. Si porto sombrero es porque soy ranchero y no ando aparentando, con un perfil bajo, cero y reservado y me ha funcionado, pero para las broncas yo nunca me rajo, y si hay un problema en Coreto lo arreglamos. Marzo 2012, esa fecha triste nunca se me olvida, a uno de mis hermanos en el centenario me arrebatan la vida, y aunque fue muy dura esa despedida, con una sonrisa vivo y acondida. Historias hay muchas, tantas pa' llenarles dos o tres libretas, en una ocasión me tocó jugarla, y era por mis tierras, mas no se esperaban, aquellos fulanos me caían manchito y les salí bien bravo. Y que siga retumbando a la baja, mijo. Como hay cosas malas, también hay muy buenas, no voy a negarlo, y a mi compañera le agradezco tanto, por darme su mano, ha sido muy largo este recorrido, y si hoy estamos porque Dios lo ha querido. La envidia es muy perra y se da hasta en familia y me queda muy claro, pero no me enredo en esos problemas, yo sigo avanzando, tengo más motivos, pa' seguir chambeando, y las chingas que me puse sepan no fueron en vano. Yo ya me retiro a que ella lo volvió y se pierde entre las brechas, lleva un rumbo fijo y va sin escalas, hasta la ballena, inocentemente les dejo un recado, y es después de muerto me la seguirán pelando. Gracias.